¿Qué pasó con la Intendencia? ¿Qué sucedió con la Intendencia? Bueno, en el día de ayer, miércoles 9 de diciembre, se dio una reunión del gobierno departamental de Montevideo y luego de eso, Carolina Cose informó algunas medidas que se van a implementar en la ciudad para extremar los cuidados por el COVID-19. Se van a suspender actividades y se van a cerrar de forma temporal los siguientes espacios cerrados, y esto es bastante importante, son espacios cerrados que se cierran de la Intendencia. Teatros y salas culturales de la Intendencia, museos de la Intendencia, el planetario y los casinos. Por ejemplo, el Teatro de Verano, que es de la Intendencia y que es un espacio abierto, no está cerrado. Porque se cierran los espacios cerrados. Se cierran los espacios cerrados de la Intendencia. Sí, anoche hubo un show. Sí, anoche hubo un show, es cierto. En el Teatro de Verano. En el Teatro de Verano, que es un espacio abierto, exacto. Además, se van a suspender los ensayos de todos los elencos estables de la comuna. Esto quiere decir el Sodre, el Teatro Solís, la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica. Bueno, todos esos ensayos que tiene la Intendencia se suspenden hasta nuevo aviso. Exactamente. Bien. Eso es un poco lo que va a suceder a partir de hoy. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. O sea, ni siquiera la Intendenta dijo, vamos a esperar que pase el 18. No, yo supongo que según lo que pase el 18, habrá o no nuevas novedades. Pero esto es hasta nuevo aviso. O sea, si el 18 la Intendencia no sale con ningún otro comunicado, ninguna otra información, estas medidas continuarán. Continúan. Exactamente. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias.